Bienvenidos a la cocina de Rosario, aquí voy a hacer un rico almuerzo. Voy a hacer unos chicharrones en salsa verde. Aquí tengo tomatillo verde, tengo chiles jalapeños verdes, tengo cebolla y tengo ajo. Ahorita voy a poner a cocer un pedacito de cebolla y unos cuatro ajos. Y con estos tomatillos y estos chiles. Y por último le voy a agregar cuando muera la salsa unas ramitas de cilantro para que agarre más sabor. Y bueno, y al moler la salsa le voy a agregar un poco de cominos también. Bueno, aquí están ya mis chicharrones, son poquitos, es nada más para almorzar. Nada más somos mi marido y yo, así es de que pues es suficiente, hasta va a sobrar. Y este, bueno aquí este voy a a cocer esto ahorita para presentarles este, como hago mis chicharrones. Estos ya están hechos, los compré ya hechos, yo no los hice. Pero también tengo unos chicharrones que están también ahí en el, en mi canal de cocina. Pues si gusta usted hacerlos, usted mismo. Ahí nomás copié este lo que, como los hice. Son muy fáciles de hacer también. Pero ya este, había comprado estos, son muy rápidos de hacer. Porque ya todo está listo. Y nada más darle el sazón que uno quiere. Bueno, los miro en un rato. Bueno, yo aquí ya estoy guisando mis chicharrones en salsa verde. Así espesitos, porque me los voy a poner en un, en un, en un sope. Así para que no tenga tanto caldo y se le salga. Muy ricos que me salieron. Bueno, aquí está, me hice dos taquitos. Con eso tengo. Iba a hacer un sope, pero ya se me hizo tarde para irme a trabajar. Así es de que, me hice dos, dos taquitos. Mi esposo va a querer que le dé en un plato chicharrones. En salsa verde y, y frijoles fritos que hice con chorizo. Y bueno, este, este ha sido el plato final. Hágalo, está muy sabroso, muy bueno. Y este, este, y muy pocos ingredientes. Mmm. Mmm. Está riquísimo. Mmm. No le falta nada absolutamente. Mmm. Está bien de sal, de todo el sabor. Mmm. Bueno, este, le dedico este video al país de Guatemala, a todo el país de Guatemala. Tengo muchos amigos en Guatemala. Les mando saludos. Y bueno, este, esto ha sido de mi cocina a su casa. Nos miraremos en el siguiente video. Y bueno, este, 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 Gracias por ver el video.